Miren esta locura, todo desde aquí, así hasta allá, va avanzando la fila, miren, hasta allá, para una gasolinera. Esto ya son filas como de Six Flags, o te subes a la medusa, o cargas gasolina, bro. Hoy nos vamos de viaje, ¿qué tal señorita Chul, lista? Estoy muy emocionada. Y nos vamos a Disney, va a estar bueno, va a estar bien. A Chul le gusta mucho más que a mí, la verdad, he de admitirlo, pero yo también estoy emocionado. A Chul le emociona la rata. Esta sala de espera me gusta un buen, porque puedes ver aquí toda la operación, los aviones, luego llegan unos, los estacionan aquí. Es buena vista, lo que esperas para abordar. Tenía rato que no les recomendaba cuentas de momazos, apenas me encontré una que se llama Luisillo el Borrachillo. Qué calidad de memes, de verdad, hace buenos videos, está buena, está buena, muy chistosa. Por si quieren ir a verla, chance de seguirla, ya tú sabes. En caso de apatizaje, lleve sus chalecos. El chaleco salva vidas, se encuentra... Regresó, no lo quitaron. My girl, mami. Bueno, chistosa. Ya llegamos a nuestro hotel, guau. Primera vez que vengo, nosotros nos vamos a estar quedando en el Animal Kingdom. Chul ya había venido. Ya. Y este está tematizado como de África, está muy, muy cool, como del Rey León, yo me imagino que debe ser. Ya todo empieza a estar tematizado, hasta los dulces. Me voy a comer al ratón. ¿Has comido ratón alguna vez? Ay, no. No me caes mal. Esta noche lo harás. No me caes mal. No me caes mal. No me caes mal. Miren, esta es la vista que tenemos desde nuestro cuarto. Así, este es nuestro barandal, nuestro cuarto. Y este es un safari. Chul me está diciendo que eventualmente vamos a ver de aquí una jirafa aquí, este... Aquí. No, no aquí, pero... Se acerca, te lame la cara. Ey, y la Chul va a tener por primera vez un evento en vivo. Va a dar como un... Conferencia. Conferencia, taller de lifestyle. Yoga. Este, va a estar bueno. Entonces, vayan a ver toda la información de su evento en su Instagram, en sus historias. La última historia. Va a estar perro. Venimos a este restaurante que es de temática africana. Y chéquense lo que me pedí, lo que voy a comer. Este es lomo de jabalí. Qué locura, nunca pensé comer eso. Y se ve bueno, ¿eh? Huele... Huele a pumba. Está muy interesante. Duro. La verdad sí es duro de masticar. Pero la manera como lo cocinar está rico. Está jugoso. Como una vaca más fuerte. Así yo lo definiría. Sin embargo, no se va a quedar en jabalí, amigos. Miren, el plato fuerte es alce. Tampoco he comido alce nunca. Se ve jugoso, se ve rico. Siento que un alce también hace así. Está bien. No es lo que esperaba. Es como suavecita. Como cuando comes hígado, tipo, que lo muerdes y se fragmenta en tu boca. Y de hecho, sí, desde ver el corte sí se ve que es como hígadozona. Así yo lo definiría. ¡Buen día, perros! Empieza Disney. La niña de la oreja. Yo dejé las niñas en el hotel. Me siento muy lame ahora. ¡Buen día! Ahorita, me voy a comprar unas más perras. Vamos a ver. Estamos muy felices. Chul, conoce este parque muy bien. Nos lo va a estar enseñando. Esta es la montaña rusa de Aerosmith. Está buena porque tiene una historia como que te van a meter al backstage en una limusina. Entonces, el carrito es una limusina, miren. Y arranca fuerte, fuerte. Está bueno. Muy creativa está. Parece ser que ahí están creciendo unos manguitos. Así es, así es. Un manguito maracatón. Está bueno como el campeón. Este mango está bueno, está sabroso. Te lo hice el mejor. Wellington Q. Tenemos video nuevo en el canal y está muy bueno. Regresa una sección amada. Las comparaciones caro contra barato. En esta ocasión comparamos medicinas, medicamentos. ¿Qué? ¿Cuál es mejor? Vayan a verlo de Silisa Naceradio o vayan al canal. Chulada. Vinimos a ver animales de noche con estos binoculares de vista nocturna. Pero no veo ninguno. Solo que... Hay uno. ¿Qué? ¿Qué es animalón? Un animalón. ¿Qué es eso? ¿Cuánto dinero le calculan que hay ahí? Si recolecto todo, ¿me podré comprar un Twinkie? Pregunta seria. Hola, hola amigos. La verdad es que ahora puedo oír muy bien. Porque solo me queda una oreja. Pero soy optimista. Así que todavía puedo un poco. Pero... ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¡Oh, ya no oigo! ¡Cielo santo, amigos! Miren este tremendo manjarzón. Es como el tamaño de la cabeza de Chul. Es grande, ¿eh? Está jugoso. Oye, Ariel. Ariel, ¿estás bien? Parpadea, Ariel. Parpadea. Me estás asustando, Ariel. Todo bien. Te pido un Uber. Un vasito. Un vasito. — Un vasito. Un vasito. Un vasito. Gracias por ver el video.